Saludos amigos de Master B, vamos con información para el hipólogo de Charging Down donde se llevará a cabo este día, el sábado, el Kentucky Derby la carrera más famosa del mundo y bueno, que estaremos nosotros dándole una cobertura especial a través de nuestras redes sociales y por supuesto con nuestros favoritos que desde hoy se los adelanto, Sandón el número 10 nos gusta para ganar el Kentucky Derby Bueno, hoy en Charging Down a las 12 y 45 comienzan las competencias vamos rapidito a anotar en la primera carrera 1.700 metros por cortesía de MasterB365.com que te invita a hacer sus apuestas y a cobrar enseguida una vez que obtengas tus ganancias todo esto y mucho más en MasterB365.com bono de bienvenida a los nuevos usuarios del 50% sobre su primer depósito y toda la semana el cash bar retorno del 10% de sus pérdidas todo esto y mucho más con grandes innovaciones en MasterB365.com y ya está abierta la suscripción para Charging Down también para los hipóromos de Belmont y el hipóromos de Gostring Park y el domingo la rinconada más los parley del socio para la MLB por tan solo 25 bolívares la suscripción por 7 días consecutivos aparte de su cupo por el 0414-248-1761 primera de Chorching estaremos con Airy Roll la número 4 con Luis Saez que nos gusta para ganar luego de un segundo lugar en su última carrera y enemiga Freudian la número 3 esto llegó a Airy Roll tras 848-4 viéndose bien 4 y 3 donde fue retirada la número 1 a Chopin Drive en la segunda de Chorching que será la 1 y 14 jugaremos al número 2 Curran Curran número 2 es un ejemplar que viene de ganar muy bien en su última carrera y nos gusta en vista de que es un caballo listo para estas grandes carreras de 2.400 metros donde usted puede jugar con confianza este caballo Curran que las corre todas de maravilla 1.600-2.000-2.400 sin embargo tiene otro veterano en esta distancia como lo de Stenford es un 7 añero que monta Joe de Rosario que puede ser su enemigo 2 y 4 en el Nissan Mewfield Marathon Overnight 2.400 metros en la tercera competencia de Chorching Down 1.300 metros de arena tenemos con Super Wonder Girl la número 2 una yegua que está corriendo parejita y yo creo que puede sorprender trajo espectacular 636-3 de lo mejor ese día en Chorching Down está número 2 que es veterana llegó a Super Wonder Girl 7 a 2 en las apuestas Beltrada la número 7 que está corriendo más o menos segunda, tercera, séptima, cuarta puede ser la sorpresa pagando 9 a 2 2 y 7 en la tercera carrera en la cuarta correrá el primer Super Fijo nos gusta esta yegua Super Fija y si usted quiere saber cuál es esta fija que manejamos bueno suscríbase por el 0414-248-1761 todo lo que hagamos en la cuarta se lo meteremos al de la quinta que este es lo más fijo del día de hoy aquí fueron retirados el 1 el 2 el 3 el 4 el 7 y el 8 así que otra fija en estas dos carreras seguidas tercera cuarta y quinta competencia y se puede suscribir por el 0414-248-1761 por tan solo 25 grías tendré información para Chorching también para el hipóromo de Gostring Park Belmont Park y la Rinconada y adicionar los parlay del socio que la da la directa del día la hembra del día la alpi la baja más segura un parlay de 3 logros seguros y un parlay hoy tiene un parlay de 3 hembras un parlay de 3 hembras para el día de hoy si usted se quiere suscribir 0414-248-1761 en la sexta Joyful Candy el número 6 nos gusta para ganar luego de su buen segundo 800 en 47-2 7-2 en la apuesta enemigo Baby Queen el que lleva a Yerua que debutó llegando segundo está a 8-5-2 en la apuesta y otra 800 en 47-2 6-3 en la sexta en la séptima de Chorching hoy en 2000 metros estaremos con Deputin Conant con Yerua que viene de llegar tercero o segundo en sus dos últimas trajo 1-1-61 y está a 7-2 en la apuesta el enemigo el uno a Jipper Jipper que está corriendo parejo tercero segundo tercero y yo creo que hoy puede estar decidiendo en el día de hoy además que trajo muy bien 1062 clavados volando en su último traqueo que fue el mejor de 13 en octava carrera retirados el 2 el 3 el 1 el 5 el 6 el 7 y el 10 vamos a dar una fija abierta Contonator el número 8 con Luis Ae ante la gran cantidad de retiros este ejemplar debe imponer si está pagando un dineral 12-1 no peleen ese boboche luego en la novena carrera de Chorching Down de hoy martes 3 de mayo estaremos con la número 7 Aura Aura esta lleva en la justa para ganar viene a llegar cuarta anteriormente en quinto y un segundo que la acreditan trajo 800 en 51-2 entrena el campeón Steve Hasmussen y el no menos campeón Tyler Gasparione como su monta en la número 7 Aura no se vayan a caer con esta el enemigo es Zaria Zaria la número 8 que lleva Luis Ae y que está corriendo muy bien dos primeros un tercero y un segundo sus cuatro últimas salidas 7 y 8 en la novena carrera del día y aquí llevamos pollito en braza para la casa ¡Gracias!